Número 4, Marcelo, con el número 7, Cristiano Romualdo! Número 4, Marcelo, con el número 7, Cristiano Romualdo! Número 4, Marcelo, con el número 7, Cristiano Romualdo! Número 4, Cristiano Romualdo! ¡Lonandillo! Lo Nandinho, Cristino Ronaldo. Maselo, Mat Bumeus, Lon Andinho, Cristino Ronaldo. Lo Nandho, Lo Nandinho, Lo Nando, ¡Gracias! 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 Cristiano Ronaldo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.